Novoa, experto en migración, lo hemos invitado para que venga a la cabina, antes no podía por el tema de la pandemia. También ha pasado por un momento, estás delgado, un momento quirúrgico, pero yo no sabía que mi amigo Javier estaba delicado, pero ya se ha estado recuperando y está bien recuperadito. Me alegra verte aquí personalmente, Javier. Vamos hablando un poquito temas de la migración. A ver, si hay alguna persona que nos esté escuchando y quiera, por ejemplo, irse a los Estados Unidos, irse para Europa, si tiene alguna pregunta que hacer, ponga el audio y ponga pregunta de migración, ponga pregunta de migración. Y usted hace la preguntita que quiera hacerla, sus dudas que tenga, porque a quien tenemos aquí es un súper experto, estudioso de la materia, estudioso de la materia y también tiene su propia agencia, agencia de turismo, una agencia que la tiene ya más de 20 años. Javier, bienvenido, buenos días. Buenos días, Willem, buenos días al público en general. ¿Cuántos años tiene tu agencia? 25 años, Willem. 25, ¿no? Me quedé cortito con los 20 años. Vamos hablando de migración. Cada vez, porque la otra vez decíamos la cantidad, creo que fue récord la cifra, de gente que se va a los Estados Unidos y se queda allá, Javier. A ver, Willem, es sorprendente escuchar al Tribunal Electoral, al Consejo Electoral, decir que hay 500.000 extranjeros inscritos para votar para el año 2023. No hay 500.000 personas fuera del Ecuador. Yo calculo que debe haber unos 2 millones y medio de personas fuera del país. ¿Cuántos? 2 millones y medio de personas. O sea, ¿tú no crees en los 18 millones? No, yo creo en los 18 millones, pero yo creo que hay 2 millones y medio de personas fuera del país. Colombia tiene como 6 millones de personas fuera del país. Colombia. Ya, ahora, Ecuador, dentro de esos 18 millones, tiene 2 millones y medio afuera. Yo calculo que si hay 18 millones aquí, tenemos entonces 20 millones 500, pero fuera del país no hay 500.000 personas. Fuera del país hay más de 2 millones. Claro, yo estoy de acuerdo contigo porque Madrid, solamente Madrid, creo que tiene 400.000 ecuatorianos, Madrid. España, ¿cuáles son las ciudades que más ecuatorianos van? Se decía que era Murcia, Barcelona, Madrid. ¿Hay otra ciudad también que tiene ecuatorianos, muchos ecuatorianos? Bueno, las islas españolas tienen bastante, hoy tanto, Ibiza, tiene la parte sureste, fuera, frente a Barcelona también, que hay unas islas pequeñas, hay mucho ecuatoriano ahí. ¿Tú te hablas de Palma de Mallorca? Palma de Mallorca, Palma de Menorca, las dos islas. ¿Cómo se llama Palma? Palma de Mallorca y Palma de Menorca. ¿Menorca? Sí, la otra es Menorca. Menorca, pero es menor que la... Es menor que la Mallorca. ¿Hay ecuatorianos también ahí? Hay bastante ecuatorianos. ¿Hay estos carlinos? ¿Dónde es estos carlinos? En Palma de Mallorca. Abrazamos, está escuchando la radio. Sí, en Palma de Mallorca, hay ecuatorianos que nos escuchan diariamente. ¿Qué pasa con esto de las visas para los Estados Unidos? ¿Hay complicaciones todavía? No, la visa para los Estados Unidos está sufriendo alguna serie de cambios porque, por ejemplo, el gobierno americano acaba de declarar una exención migratoria que se llama National Interest Waiber, que son visas de interés nacional, y que permiten todo lo que es la línea de profesionales, médicos, enfermeras, ingenieros electrónicos, eléctricos, ingenieros en sistemas, técnicos en computadoras y trabajadores calificados, William. Tú aplicas tu visa de residencia, no de trabajo, y fundamentalmente hay algo particular en esta visa, que no necesitas tener un contrato de trabajo, no necesitas un sponsor laboral, ni necesitas calificación del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Sencillamente la aplicas desde aquí, con un formulario que se llama I-140, llenas toda la documentación que te piden, la experiencia, el certificado, tienes que demostrar que tu trabajo es algo que va a servirle para el interés nacional de los Estados Unidos, y tramitas tu visa de residente, tú y tu esposa y tus hijos, en aproximadamente un año el trámite, un año. Ya, lo que nos dice que no necesariamente hay que tener trabajo en los Estados Unidos. No, tú lo que tienes que, parte de esta visa te solicita que tú tienes que hacer una declaración de voluntad de tal manera que tú no vas a recurrir al servicio social americano si no encuentras trabajo. Por esa razón el gobierno califica que, para comenzar una cosa, ¿qué ingeniero electrónico no va a encontrar trabajo en Estados Unidos? ¿Qué enfermera no va a encontrar trabajo? ¿Qué profesor no va a encontrar trabajo? ¿Qué médico? ¿Qué médico? ¿Qué trabajador calificado? Y cuando hablo de trabajador calificado hablo de mecánico, electricista. Entonces, todo eso, la visa EBW2, NIW, es una visa que te permite optar por la residencia, no por el permiso de trabajo que es temporal de uno a tres años. Eso pasa. Es decir, ¿en Estados Unidos hay suficiente trabajo? Bueno, la pandemia produjo una grave crisis laboral en Estados Unidos y en Europa. Por este tema de la pandemia, mucha gente se resiste a ir a trabajar en empresas que hay cuatro, cinco, siete mil trabajadores. La gente tiene miedo a contagiarse. ¿Cuáles son los mejores pagados ahí? ¿En qué profesión en los Estados Unidos? Bueno, la medicina, la educación y la tecnología. ¿Medicina, educación, tecnología? Sí, tecnología. ¿Cuánto está ganando la obra? ¿Más de 30? Una enfermera comienza ganando 60 mil al año, 5 mil mensuales, comienza ganando. 5 mil al año. Sí, un ingeniero electrónico comienza ganando entre 125 mil a 150 mil al año. ¿325 mil? Pero a lo de enfermera, ¿cuánto dices de enfermera? Enfermera, 60 mil para comenzar. 60 mil. 5 mil mensuales. Ya, 5 mil mensuales. Entonces estamos hablando siquiera 34 la hora. Más o menos. Una enfermera en los Estados Unidos gana 34 la hora. Otro también, los fisioterapeutas. Bueno, un fisioterapeuta deben dar en el orden de los 125 la hora. Lo que pasa es que la profesión... Pero el que es calificado ya arriba. Está calificado. No ayudante. Pero el ayudante también gana 35, 40 dólares. Bueno, la auxiliar de enfermería comienza ganando 45 mil al año. 4 mil dólares mensuales aproximadamente. Hay auxiliar de enfermería, la que hace la limpieza del dormitorio, mueve los instrumentos, mueve la... Camarera, digamos así. Una especie de la que hace el cuidado, el mantenimiento, la limpieza del enfermo, esas cosas. Es auxiliar. Ya. Ahora, es interesante que estas profesiones tienen un límite de tiempo para trabajar. Una enfermera no puede trabajar más de 6 horas, pero como la salud está declarada en emergencia hace muchos años en Estados Unidos, una enfermera trabaja 10 horas con los beneficios del sobretiempo y eso. En la pandemia era una cosa incomentable los salarios que ganaban. Javier Serrano Novoa, experto en asuntos migratorios, nos acompaña aquí en el informativo de Primera. ¿La gente se sigue yendo en gran cantidad o ha bajado la cantidad de ecuatorianos a los Estados Unidos? A ver, con la oferta de trabajo que existe fuera del Ecuador y con las pocas condiciones laborales aquí la gente sigue insistiendo. Y con esta visa EB2 se va a motivar más porque son profesionales. Un médico, una enfermera gana aproximadamente en el Ecuador 1.200 dólares mensuales. Eso es lo que va a ganar allá en una semana. Claro. Lo que va a ganar en una semana la enfermera. Ahora, ¿qué tipo, mejor dicho, van y se están quedando? Bueno, hay gente que aplica en calidad de turismo y consigue el trabajo, regresa, tramita su visa de trabajo y se va con su visa de trabajo. Pero hay algo muy importante, William, considerar. Mira, ¿cuánto cuesta preparar una enfermera en el Ecuador? 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 dólares. Eso cuesta. ¿Cuánto cuesta preparar un médico en Estados Unidos? En una universidad cara particular cuesta 80.000 dólares. ¿Tú sabes cuánto cuesta preparar un médico en Estados Unidos y una enfermera? Hablemos y comencemos por encima del medio millón de dólares. No, no, no. Pero tú decías, ¿cuánto cuesta preparar en los Estados Unidos un médico? Sí. ¿O en Ecuador? No, no. En Ecuador cuesta 60, 70.000, 80.000 dólares aproximadamente. En Estados Unidos cuesta medio millón de dólares para comenzar. Más 250.000 el doctorado, más 250.000 la especialización. Un médico cuesta un millón de dólares. Hay fuga de cerebros. Yo la semana pasada dije, hay fuga de cerebros. Los chicos están ganándose de médicos, los prepara Ecuador y están comenzando a irse a Chile. ¿Y quién dice si es de Chile? De ahí me paso a los Estados Unidos. Es impresionante los hospitales chilenos en manos de médicos ecuatorianos. ¿Ecuatorianos? Es impresionante. Y no solamente Chile. Ahora resulta que se están yendo a Uruguay, a Paraguay, a Argentina. La gente va a prepararse en Argentina por una maestría que cuesta 4.000 dólares al año. Regresa al Ecuador, gastó 20.000 dólares en una buena maestría, en una muy buena universidad y aplica para irse a Europa, para irse a Estados Unidos. Ah, mi querido Javier, ¿y qué pasa con los chicos también que se preparan en periodismo deportivo? ¿Es igual? ¿La preparación de los chicos es más económica allá que acá o no? En Argentina ya es mejor. Mucha gente va a prepararse. No, no, pero te hablo del billete. ¿Se gasta menos en Argentina? A ver, yo conocí un caso de un chico que estudió dos años en Buenos Aires periodismo deportivo y le costaba algo así como 20.000 dólares con todo, con residencia, con manutención, con todo. Si tú quieres ir a estudiar a Estados Unidos periodismo deportivo, cualquier cosa te cuesta 30.000 dólares al año en Estados Unidos. ¿Cuánto? 30.000 dólares al año estudiar. Pero es una gran cantidad de plata. Claro, pero en cambio... Pero Ecuador es más económico, pues. Bueno... Pero no son bien preparados como en Argentina. ¿Tú crees que el periodismo deportivo es mejor preparado en Argentina que en Ecuador? Yo creo que en Argentina hay escuelas para preparar. En el Ecuador no hay universidades que preparen periodismo deportivo. Los periodistas deportivos se preparan en la cancha. Claro. A ver, hay otra cosa. Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Javier Serrano Novo aquí con nosotros, experto en asuntos migratorios. Hablábamos la semana pasada de lo que ocurre en España. Así es. España, unos 5, 6, 7 años más, y la mitad de los médicos que trabajan va a estar jubilados. Va a pasar también con los maestros. Perdón. Y también pasará con los funcionarios públicos. Es decir, si ya los chicos miran Chile, ¿pueden mirar a España? Ya. Aquí hay un asunto, William, importantísimo. El problema de España es que tiene una brecha generacional impresionante. En España existen 25 a 30 años donde juventud no había. Y ahora que hay juventud por la migración, porque los migrantes tienen dos y tres hijos. Los europeos acostumbran a tener un solo hijo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que con esa brecha generacional los gobiernos europeos empiezan a darle trabajo a los jóvenes y empiezan a jubilar a la gente de edad. Pero hay cosas que los americanos es algo distinto. Los americanos prefieren la experiencia que la juventud. Los americanos prefieren preparar a los jóvenes para que tengan experiencia. Ajá. Y los europeos les está pasando al revés. Y por esa razón, cuando se produzca esa ley y entre en vigencia, que se jubilan... Claro, los japoneses se jubilan a los 55 años. Ya. Los alemanes igual. Pero porque son otras sociedades, otra cultura, otra preparación. En cambio, España tiene un problema generacional bárbaro, que no lo han podido resolver. Envejeció Europa. Sí, envejeció. Sí, envejeció. Y ya envejeció cuando envejece, no es de 55, sino de 70, 70. Y ya no van a tener hijos. Así es. Ya no van a tener hijos. Pasa lo mismo con la China. La China disminuye también la cantidad de hijos. Y ahora el país, desde el próximo año, que más habitantes tendrá es la India. 1.426 millones de habitantes. Pero la China, hace años, te daba mil dólares de subvención por no tener más de un hijo. Sí. Ahora la China te da, por cada hijo que tengas extra de uno, te da un bono de mantenimiento. O sea, un bono solidario para poder mantener a los niños. La China permite eso. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos? El problema del Ecuador en el trámite es que tiene que buscar fuentes de trabajo, remunerar a los técnicos y a los profesionales de tal manera que puedan quedarse aquí. Caso contrario, se van ahí por mejores condiciones económicas. Dice el oyente, yo quisiera viajar a Europa por tanta inseguridad. Yo soy chofer profesional tipo E. Soy soldador de estructuras metálicas y también pintor. Ahora estoy trabajando como chofer profesional en una compañía, pero quiero saber si puedo aplicar alguna visa. Yo quiero contestar una cosita antes que tú le contestes, porque me enteré en los Estados Unidos. Los soldadores de estructuras metálicas les va recontra que bien y obtienen creo 40, 50 dólares la hora, la hora. ¿Se puede ir el señor con estos antecedentes a Europa, Javier? William, déjame decírtelo y respondértelo con algo que sea hilarante. Si ese señor aplica a la embajada de Alemania, no es que le van a dar la visa, se lo van a llevar de los pelos a Alemania. Sí. Rapidito. Hace falta. De los pelos se lo llevan, porque Alemania sufre una escasez de choferes profesionales. Sí. Y escúchame algo más, de soldadores. Pero en Estados Unidos, después de la pandemia, ha pasado algo más grave. Tú sí sabes que el servicio postal americano tuvo que subirle los sueldos a los choferes, porque Walmart, Walmart, las cadenas Walmart, la cadena de Amazon, les pagaba el triple y se cambiaron de trabajo y ahora los americanos tienen que mejorar las condiciones a los choferes porque hay escasez de choferes. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, la demanda de mano de obra, por ejemplo, en Estados Unidos es evidente. Yo estuve hace poco en Miami y había poco personal, por ejemplo, en las grandes tiendas, Ross, Burlington, poquísima gente. Y yo pregunté, ¿por qué no hay gente que atienda al público? Dicen que después de la pandemia se fueron y no regresaron. No regresaron, se fueron a buscar mejores empleos. Vea, algo interesante, William, para que la gente, el público entienda. Las 10 profesiones más reclamadas en este momento en Estados Unidos. En Estados Unidos. Médicos. Profesores. Tecnología. Escucha esto. Saloneros. Meseros. Sí. Cocineros. Están oyendo. Barman. ¿Ya? Personal de limpieza. Jardinero, William, jardinero. Se está entre las profesiones, entre las carreras calificadas que más necesitan, porque no hay. No hay. No hay. Se está quedando sin trabajadores. Y ahí, por ejemplo, jardinería también paga bien. Hay ecuatorianos. Yo tengo un amigo que se dedicó a la jardinería. Era periodista deportivo y trabaja en Houston. Y él tiene su propia empresa de jardinería. No me va a decir que es el Negro Perlaza. No, no. Ese es árbitro. Se ha dedicado a ser árbitro. Escabir Briones. No sé de él, pero no voy a dar su nombre. Tiene una empresa de jardinería. Voy a decir, es Fernando Mendoza. Fernando Mendoza. Y le va bien. Y le va bien. Tiene su propia compañía y todo eso. Le va muy bien. ¿Qué más tenemos que decir, Javier, a nuestra gente? A ver, ya hice la pregunta. ¿Qué más? ¿Para Europa la gente tiene más dificultades que para los Estados Unidos viajar? Bueno, las visas de trabajo, yo no creo que tengan dificultades hoy en día en ninguna parte del mundo. Los japoneses siguen pidiendo tecnología. Los japoneses piden tecnología. Dice un venezolano, Hernando Chirinos. ¿Un venezolano puede optar por una visa americana estando acá en Ecuador? Siempre y cuando tenga residencia legal en el Ecuador. Caso contrario, tiene que irse a Venezuela. Tiene que estar aquí aceptado. Tiene que irse a Venezuela. ¿Visa de residente? Ya, siempre y cuando, ¿no? Ok. Gracias, querido Javier, por acompañarnos esta mañana. Lo que nos acaba de decir es sobre el tema de cómo podrían nuestros profesionales, mucha gente que tiene su oficio son buenos artesanos y tendrían tranquilamente oportunidades en países como Estados Unidos, Alemania y tantos otros. Es que, Javier y Ángel, ustedes me dan la razón. Tú viajas a Estados Unidos y encuentras trabajo. Así es. Trabajo encuentras. Y la posibilidad de que estás trabajando en un lugar por unas horitas, vas a otro y vas a otro y haces la bolita. Mira, yo le voy a dar una inquietud al público. A todo el mundo que anda por internet, en las redes, entren a Google y pongan esto. Busco trabajo de profesor en Estados Unidos. Cuando le salga un millón de páginas, me llaman. Así, ¿no? Un millón de páginas, ofreciendo. Qué manera, ¿no? Busco trabajo de enfermero en Estados Unidos y le va a salir la cantidad de trabajo que... Muy bien. El problema es que no se puede viajar. No, si tú calificas con una visa de trabajo calificado, los americanos te dan visa. Tú que demuestras que eres una enfermera, que tiene experiencia. Que vas a aportar. Que vas a aportar trabajando. Venga para acá. Gracias, Javier, por acompañarnos. Encantado, William. Son las 7 de la mañana con 58 minutos, Ángel. 7.58. Ah, no, para Carlitos Vázquez, atento a la entrevista.